Este es un vídeo de vuestra sugerencia. Una hormiga Camponotus y una avispa chaqueta amarilla Vespula germanica. El término avispa se aplica de diversas maneras. La mejor definición para avispa sería la de himenoptero, que no es una hormiga ni una abeja. Como siempre ocurre, es la hormiga la que toma la iniciativa atacando a la avispa. Aquí, si la avispa hubiese mostrado su aguijón, la hormiga se lo hubiera mordido. Su aguijón lo clavan con facilidad y repetidamente. Por eso es algo insólito el hecho de que la avispa no se haya defendido ya de su agresor, usando el aguijón. Una cosa sí que está clara. La avispa tiene una fuerza inmensa. Con sus mandíbulas podría partir a la hormiga en dos de una sola mordida. Pero aunque sí que parece defenderse, no lo hace con demasiada agresividad. Y este es el motivo por el cual su agresora no para de arremeter contra ella. La hormiga cree que es superior y no para de atosigarla. Las agresiones de la hormiga son muy peligrosas. Y aunque la avispa consigue mantenerla a raya, tendrá mucha suerte si no pierde una pata. Vespula germanica, conocida comúnmente como chaqueta amarilla o avispa germánica, es un himenóptero social perteneciente a la familia Vespidae. Es de origen mediterráneo, abarcando Europa, norte de África y zonas templadas de Asia. Actualmente ha invadido el este de Estados Unidos, Sudamérica, el sur de Australia y Nueva Zelanda. Fijaos, mientras que la hormiga arremete con todo lo que tiene, la defensa de la avispa es de algodón. Quiero decir que su defensa no es agresiva. Extrañamente, parece que no quiere hacer daño a la hormiga. Parece que al fin, la avispa empieza a defenderse. Pero tampoco son ataques que se ajusten a todo su poder. Pero ya es algo. No. 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 Si la avispa hubiese querido, su agresora estaría dividida en dos, pero lamentablemente no aplica toda su fuerza, y la hormiga sale ilesa. Empecé a notar movimientos extraños en la avispa Hasta que me percaté de que una de sus antenas se había quedado bloqueada en el cristal. Su situación era muy injusta frente a la hormiga, por lo que decidí intervenir y sacarla de ahí, resolviendo su apuro. Y mientras la estaba sujetando con las pinzas, mostró su poderoso aguijón. Fijaos. Y de nuevo a empezar Este momento es decisivo. Aunque no entendí muy bien lo que ocurrió, fue obvio que la hormiga agredió a la avispa de otra manera, y que fue muy efectivo. Atentos Lo veremos más despacio Mirad cómo la hormiga dobla su abdomen. Seguramente la agrede con ácido fórmico. Aunque es un ácido orgánico fuerte, puede reaccionar agresivamente cuando se vincula con otros ácidos fuertes, generando monóxido de carbono e incluso posibles explosiones. Por otro lado, se sabe que el veneno de la avispa es de alta toxicidad. Es posible que la mezcla de ambas composiciones, la del ácido fórmico y el veneno del véspido, hayan influido. Por ello, la avispa se siente muy afectada. Pero en realidad, todo esto que he explicado, es sólo una hipótesis, que aunque sí que tiene fundamento, solamente es una posibilidad frente a otras. Puede que simplemente, aunque es difícil, la avispa agotó todas sus fuerzas. Y la hormiga aprovecha su debilidad, y arremete contra una de sus patas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que la hormiga tira fuertemente de la extremidad de la avispa, esta, extrañamente se debilita cada vez más. La falta de movimiento en la avispa, hace que la hormiga desista. Y cuando está a punto de cortarle la pata, la libera. Pero eso ya no sirve para nada. Vespula germanica está fuera de combate. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias